Hello chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy la teacher Paloma Cruz y en esta ocasión te voy a hablar acerca de un tema muy pero muy sencillito y son los reflexive pronouns. Así que vamos a comenzar. Antes que nada voy a decirte que un reflexive pronoun son palabras que terminan en self en su forma singular y self en su forma plural. Usamos los pronombres reflexivos después de nuestro verbo cuando el sujeto y objeto son la misma persona. Por ejemplo, don't cut yourself with the knife. No te cortes a ti mismo con el cuchillo. Un pronombre reflexivo puede ser la función de un objeto directo o indirecto y en inglés los categorizamos en dos formas singular y plural. Vamos a ver primero la forma singular y a qué personal pronoun corresponde cada reflexive pronoun. Tenemos I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. Para los plurales quedaría de esta manera. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya quedado muy muy claro el tema de reflexive pronouns y pueden usarlo en su día a día. Siguete cuidando mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. 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 Bye.